Hola a todos, nos encontramos en el contexto del precongreso IVA 2020 en esta experiencia virtual. En el día de hoy vamos a tener el honor de presentar al Dr. Zorín Pizlaru, con el cual vamos a conversar acerca del tratamiento percutáneo de la insuficiencia mineral. El Dr. Zorín Pizlaru es médico cardiólogo en la Clínica Mayo en Rochester, en Minnesota, es jefe de investigación de la División de Ultrasonido del Departamento de Medicina Cardiovascular, es miembro del Comité de Guías de la Sociedad Americana de Pocardiografía y es jefe de investigación del Departamento de Cardiopatía Estructural del Departamento de Medicina Cardiovascular. Hola Zorín, es un gusto y un placer entrevistarte en el día de hoy. Vamos a charlar unos segundos acerca de la insuficiencia mitral y su tratamiento percutáneo. Gracias, Martín. Es un placer estar con ustedes desde la distancia. Me encanta trabajar con mis amigos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Martín, algunas cosas. Me parece que está bien compartir un caso para ver de qué estamos hablando, pero en términos generales, cuando ya hay insuficiencia mitral secundaria, algo orgánico no va a desaparecer, salvo que hagamos algo, ¿no? Uno tiene que pensar en una cirugía, intervenir si el paciente tiene síntomas y verdaderamente el riesgo quirúrgico y la reparabilidad de la válvula dictaminarán qué hacer, pondré un clip o tendremos que operar. Entonces, si compartimos este caso, fue uno de los primeros mitra clips que hicimos en la clínica Mayo. El paciente tiene 94 años, es un hombre de campo, cuida a la mujer sin nada importante, algo de hipertensión, pero viene porque tiene un edema pulmonar agudo, está en una condición extrema, sin aliento y entra en insuficiencia renal. Su creatinina ha bajado muchísimo. Entonces, si vemos el ecotransesofágico, estamos viendo una insuficiencia mitral masiva. Utilizamos el riesgo STS y su riesgo de mortalidad dio un 18%. No hay demasiadas opciones para este hombre mayor. Quizás, bueno, no operar, pero él decía que estaba cuidando del jardín. La semana pasada, su mujer tiene demencia, la tiene que cuidar, que es el cuidador de ella. Si no lo ayudamos a él, vamos a comprometer a dos personas mayores. Su papá cumplió 107 años y quería ganarle al papá para tirar el récord. Entonces, si analizamos un trabajo, cómo evaluar al paciente en cuanto a ser candidato para la válvula mitral, recuerden este trabajo, y verdaderamente tenemos que analizar varios factores. En primer lugar, si hay un compromiso en el medio, en la zona de las comisuras, de los festones, si hay calificación en la zona target, cuál es la gradiente, si el ancho del flail, la brecha del flail. Y a la izquierda tenemos la posición más favorable y a la derecha tenemos la posición más desfavorable. Bueno, nuestro paciente, ¿qué tenía? Acá vemos la vista, por supuesto, a la derecha y a la izquierda, ventrículo y aurícula. Y lo que podemos ver es una insuficiencia clarísima, un flail clarísimo. Pero acá no hay mucho calcio, ¿no? En el anillo, de manera tal que es una buena posibilidad. Otro tema importante, en la válvula no hay mucho calcio, es clipable. Es un jet bastante bien, pero decidimos intervenir porque no teníamos una solución tangible. Martín, ¿querés que nos muestre lo que hicimos o querés pasar otra pregunta? Bueno, esta era otra pregunta. ¿Cómo van a guiar? ¿Cómo van a evaluar la factibilidad en este paciente que nos estás compartiendo? Bueno, yo creo que la factibilidad se vincularía a aquellos elementos que tenemos acá. Hay otro caso que quiero compartir y también imágenes bastante detalladas para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Temas a decidir. Primero, ¿lo tengo o no lo tengo? Dos, ¿tengo una anatomía adecuada? ¿Tengo calcio en la zona lán, llego de amarre? Sí y no. Y quiero saber si el paciente no es candidato a cirugía, porque si lo podemos operar, hay que operarlo. En este paciente, como no es candidato a cirugía por la edad, lo que decidimos es, primero, tomar imágenes del tabique, estamos del septum, estamos en el panel izquierdo, entonces tratamos de seguir la punción transeptal, y una vez que entramos en la aurícula izquierda, avanzamos, avanzamos, una vaina direccionable para abrir el mitra clip. Es muy importante decidir cuánto estoy en la aurícula izquierda para tener suficiente espacio para arriba. Segundo paso, entran con el clip. Esta es una parte difícil, tramposa, es tramposa, porque en floro el intervencionista no sabe dónde empieza ni termina la aurícula. Entonces, el que toma las imágenes le dirá, estás en la orejuela izquierda, sí, no, o estás en el domo de la aurícula izquierda. Este es un paso, de alguna manera, fundamental para direccionar para abajo el device, y acá dirigieron para abajo, direccionaron para abajo. Acá tenemos la orientación del mitra clip. Debemos asegurarnos de estar en la posición correcta en la válvula donde está la válvula flameante, flame, y perpendicular hacia la válvula izquierda. Ahora, al anclar el clip, tiene que estar bien allí. Ahora, ¿qué hicimos acá? En este paciente le colocamos dos clips, y este es el resultado. Debemos confirmar que el clip está estable, estaba, ¿no? Transformamos el área del orificio efectivo al doble. No hay mucha insuficiencia residual. Pero lo más, lo más importante, siempre registramos la hemodinamia del paciente. Así vemos la presión izquierda antes y después de poner el clip. Y verdaderamente de estar hipotenso, que requería vasopresores antes del mitra clip, vemos que tenía hipertensión y había que vasodilatar después del mitra clip. Y vemos que el gasto cardíaco aumentó un 60%. Es enorme, ¿no? Para este paciente. Lo acabo de ver años después, ¿no? Y la verdad, sigue cuidando a la esposa y le quiere batir el récord al papá, 107 años. Bueno, esta era una insuficiencia mitral orgánica. Perfecto. ¿Piensas tú que en la insuficiencia funcional el mitra clip tiene rol? ¿Y qué piensas tú? Bueno, creo que en la insuficiencia funcional el rol del mitra clip es un uso cada vez más adaptado, ¿no? Hay una controversia que se ha dado recientemente respecto de si y no, dependiendo del estudio clínico que se consulte, el coap o mitra FR. Vamos a hablar de estos estudios después. ¿Salvo que tú quieras mostrar las diapositivas de los estudios ahora? No, no. Mejor el caso. Mejor el caso. Perfecto. Bueno, este es un caso extremo. Y la verdad, fue discutido muchísimo. Es un caso que hicimos hace tres semanas. Es lo más extremo que podemos tener. Pacientes, 51 años, que tiene una cardiomiopatía no compactada o esponsiforme, que tiene disnea clase 4. Cualquier cosa que haga disneico. No puede salir de la cama. Vino al hospital, se internó 17 veces en dos años. Y se está tomando todo, todo lo que las guías refieren. Metoprolol. Está tomando sacubitril, balsartan, espirolactona, torcemida. Y su fracción de eyección, a pesar de todo, todo esto, es bajísima, 20%. Y lo que vemos, cada vez que viene al hospital, tiene una insuficiencia mitral tricuspidia, terrible, muy agresivo. Y durante las 17 internaciones le hicieron un eco. Y después de una diuresis agresiva, la insuficiencia desaparece, ¿no? Es más moderada, pero después vuelve de manera estrepitosa. Este paciente nunca sería candidato a cirugía, nunca, porque la fracción de eyección, que es tan pero tan baja, que seguramente el paciente no va a poderse desconectar de la circulación extracorpórea. Sería candidato a trasplante, pero no, fuma, no calificará para trasplante, sería candidato a un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, pero de alguna manera, como no puede venir a las consultas, no puede venir. No hay nada para este señor de solo 51 años. Así tenemos la insuficiencia de la tricuspidia. Vemos, perdón, dice el doctor Mitral, acá hay una insuficiencia mitral severa, y esto para mí es clave, ¿no? Cuando evalúo la posibilidad, esta vista biplanar, para ver si es adecuado o no, la parte de la comisura, 60 grados, por lo tanto voy de comisura a comisura. Y en la vista ortogonal, tengo la vista del eje largo, ¿qué hago? Voy a tomar el plano y escaneo, escaneo por la válvula, paneo, ¿no? Por la válvula, tratando de ver a todos niveles dónde tengo insuficiencia. Si hay, si no hay, número dos, puedo ver claramente las válvulas y puedo evaluar. Acá tengo insuficiencia. La anatomía de la válvula se ve bien para clipar, es larga, no hay calcio. Y es así como físicamente vamos guiándonos. Hago lo mismo, me quiero asegurar de que se amarre bien en las dos válvulas y también hago un despliegue biplanar para ver que estamos solucionando uno de los jets. El intervencionista prosigue, clipa y vemos algo de suficiencia residual después del primer clip. Y cuanto más buscamos, más vemos es un jet excéntrico. Entonces ponemos otro clip. Acá vemos el segundo clip en la zona de amarre, de grasping. Y vemos que lo estamos dirigiendo hacia el otro jet, ¿no? Que quedaba. Y este es el resultado. Repito, vemos la válvula mitral de doble orificio, vemos la estenosis y en la aurícula izquierda hay estasis, hay como un arremolinado, ¿no? Del contraste y no hay insuficiencia como para desplazar el volumen hacia la aurícula izquierda tan comprometida. Pero miremos el resultado hemodinámico. Antes del clip teníamos mucho miedo, entonces hicimos un cateterismo derecho al mismo tiempo manteniendo un catéter en la pulmonar. Y acá vemos el pulso alternante, sube, baja, sube, baja, sube, baja y está con soporte de vasopresores. Y bueno, estaba recibiendo de todo, norepi y además vasopresina a dosis súper, súper altas. Pero miren, después del clip aumenta la presión, ya no tiene más pulso alternante. Y miren la presión izquierda, la de la elea baja, también la presión de la arteria pulmonar también baja. Entonces, a largo plazo, ¿cómo le va a ir? Pero yo realmente espero, aún en un caso tan tan extremo, vemos que el clip ha ayudado. ¿Tú piensas que es un procedimiento seguro o tiene complicaciones? El riesgo asociado al procedimiento es bajo, un riesgo 1% de un evento mayor, muerte, infarto o ACV. Bueno, el desalojamiento del clip que se salga poco, inspeccionamos con sumo cuidado, aún si se desaloja, si se sale, casi nunca se sale, sale de las dos valvas. Entonces, de llegar a perder uno de los amarrés a una valva, lo que hacemos es colocar un clip al lado y verdaderamente se asegura el primero de esta manera. Entonces, es un procedimiento muy seguro. Bueno, bien, ¿qué le parece si hablamos de los dos estudios con resultados tan opuestos, el COAPT y el MITRA-FR? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, bien, en primer lugar, se han comparado cosas que no son comparables y la verdad que se ha conversado mucho de que había mucha insuficiencia mitral por parámetros cuantitativos en el COAPT que en el MITRA-FR. Hay mucho debate, ¿no?, en cuanto a lo que es la insuficiencia mitral, pero lo que siempre me pregunto respecto de los estudios, ¿de dónde inferimos los datos en cuanto al tratamiento médico? ¿De dónde sacamos la información? Creo que la gran diferencia entre los dos estudios era la agresividad que tuvo el COAPT en colocar a cada paciente ingresado a través de la clínica de insuficiencia cardíaca. El paciente tenía que estar a la dosis máxima titulada de medicamentos para su insuficiencia cardíaca, el paciente tenía que recibir un dispositivo de terapia de resincronización cardíaca de ser necesario, lo tenía que ver el cirujano cardíaco, un especialista en insuficiencia, antes de ser randomizado, así o no. Entonces, esto se contrapone con el MITRA-FR, donde todo esto se recomendó, pero no se implementó antes de la randomización. El paciente le ha randomizado terapia médica o no médica y después se continuaba con el tratamiento o no. Pero miren lo que pasa en nuestra clínica de insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos más o menos mil pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, con GFREF, y son pacientes derivados a la clínica de insuficiencia para un tratamiento. 40% de ellos tienen una insuficiencia mitral severa y el 60% tenían una insuficiencia moderada. Bien, si los tratamos, los que tienen insuficiencia severa, la buena noticia es que dos tercios van a responder al tratamiento. Esto implica que dos tercios de los pacientes con insuficiencia seguramente no van a necesitar un clip, porque si los tratamos bien con tratamiento médico, el paciente supera la insuficiencia y de alguna manera se mantiene estable. Y nosotros, 60% de los que no tenían una insuficiencia severa, un 10% pueden desarrollar una insuficiencia severa. La diferencia de los dos estudios para mí es que, según el COAP, trataremos solo a estos, los de acá y los de acá, los que tienen una insuficiencia verdadera persistente a pesar del tratamiento óptimo. El efecto neto sigue siendo que un quinto de los pacientes tienen insuficiencia severa y serán los pacientes que debemos tratar. Al resto, no. Para mí, esta es la verdadera diferencia. Entonces, si tratamos la insuficiencia mitral con medicación dos tercios, mejorarán, pero me sigue quedando un quinto de los pacientes que necesitarán algún tipo de intervención mitral. Esto explica la diferencia entre los dos estudios. Bueno, aparentemente el CLIP tiene un rol en la insuficiencia mitral funcional, pero en pacientes superseleccionados, bueno, creo que necesitamos tener cuidado en toda selección. Si hay una insuficiencia mitral cuantificada, o sea, que no es moderada ni severa según el aspecto, hay que medir. Si hay un volumen resurgitante, un área de orificio efectivo necesario y si se trata clínicamente y no mejoran, bueno, la verdad que creo que hay que probar con el CLIP porque seguramente vamos a replicar los resultados del estudio COAP. Bueno, Sorín, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias Martín por tu invitación. Siempre un placer. Entonces, como conclusiones de esta entrevista podemos decir que la insuficiencia mitral es un problema que incrementa con la edad, empeora la sobrevida y tiene un gran nivel de subtratamiento. La reparación percutánea con sistema mitral clit está indicado en pacientes con riesgo quirúrgico alto o inoperables, sintomáticos a pesar de un tratamiento médico óptimo, con factibilidad anatómica y descartados por un GERTIN para un procedimiento quirúrgico. La ecocardiografía transesofágica 2D y 3D tienen un rol fundamental en la valoración de la factibilidad y la guía del procedimiento y en los pacientes con insuficiencia mitral funcional, la selección del paciente es un poco más trabajosa, entendiendo el rol de la recopilización mitral, la función y la dilatación ventricular que esté cumpliendo un tratamiento óptimo y de esta manera poder reproducir los mejores resultados del COOP trial.